¡Suscríbete al canal! 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 ¡Giro! ¡Suscríbete al canal! ¡Aveji! ¡Pase Longo! ¡Cabezada! Vero pase Vón pegada Tempo extra Vero pase Vón pegada Vón pegada Vón pase Vón pegada Medio tempo Vón pegada 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 ¡Buen pegada! ¡Buen pegada! ¡Buen pegada! ¡Cabezada! ¡Giro! ¡Buen goleiro! ¡Buen pegada! ¡Buen pegada! ¡Buen pegada! ¡Buen pegada! ¡Buen pegada! ¡Bombate! 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 ¡Base Longo! ¡Cabezada! ¡Bombate! ¡Bombate! ¡Cabezada! ¡Bomb pegada! ¡Ni una falta eh! ¡Bomb pegada! ¡Bomb pegada! ¡Bombate! ¡Bomb pegada! ¡Bomb pegada! ¡Bomb base! ¡Bomb pegada! ¡Giró! ¡Bomb pegada! ¡Bomb pegada! ¡Bomb pegada! ¡Giró! ¡Bomb pegada! ¡Bomb pegada! ¡Bomb pegada!